¿Cómo están? Chicos y chicas, creo que este juego no lo he jugado Como están oyendo, puse algunas canciones de antiguas, otras son bastante nuevas A ver, este juego es infinito, se juega con las teclas del teclado, se pueden editar mapas, pero eso no lo vamos a hacer Ya, vamos a jugar solamente, vamos a jugar, vamos a ir normal, es un juego infinito, vamos a ir en modo normal Ya, con las flechas izquierdas y derechas del teclado, ya, juego la descripción para que ustedes lo puedan jugar en su navegador Ok Es un juego infinito chicos, porque se va creando solo nuevos niveles, o puedes crear tu mismo nivel, ya Hay poderes, algunos te benefician, otros no El que yo recomiendo chicos y chicas es este, el de Robin, para ir en primer lugar O el de Batman Que son los mejores Ya que el de Batman tira su Batman, ya Vamos a estar jugando solamente 10 minutos chicos y chicas, porque este es infinito Juegos la descripción para que ustedes lo puedan jugar Dejé solamente las que más me gustan del antiguo repertorio chicos y chicas La verdad que son bastante pocas las que realmente me gustan No te puedo creer, me voy a pegar No te puedo creer, me voy a pegar Bueno, que es segundo por lo menos Continúa Vamos a seguir Vamos a seguir Primera vuelta Son cuatro Chicos, recuerden que este 16 Tenemos directo Vamos a estar jugando El Age of Empire Mobile Supuestamente sale globalmente Ese día, pero No sé Ese día, no sé a qué hora lo voy a hacer Porque, o sea, lo voy a hacer en la tarde, sí Le digo el tiro Porque Tengo que hacer unas cosas Tengo que salir, pero a la vuelta Lo voy a hacer, sí O sí, ya Eso sí, igual le estoy pendiente porque Para mí va a ser un Un juego que lo he estado esperando Y eso espero que salga globalmente Ah, también La última semana, chicos y chicas Estoy lleno Lleno de cosas Por ejemplo Bueno, el 29 se termina Harry Potter Eleva la magia Que yo creo que voy a hacer un video en estreno Chicos, no voy a hacer directo Aparte Que el día siguiente El 30 Tengo Vamos a estar jugando globalmente Sale JCC Pokémon Pocket Ya, el juego de cartas Y después viene el especial de Halloween Que les tengo un juegazo Yo sé que No les voy a decir cuál es Pero Lo único que les voy a decir Chicos y chicas Que ese juego Yo prometí que no iba a jugar Hecho por fans Pero Es que Tengo que jugarlo Porque me corre Ustedes saben que A veces Roblox No me corre al 100% bien Pero con ese juego Con ese juego Va espectacular O sea Si saben que Mi computador Está lleno de problemas Pero Lo probé En la mañana Es Espectacular Nada que decir chicos Así que También voy a buscar Sin disfraz Ya tengo uno Ya Tengo que ir a comprarlo No me va a salir tan caro Tampoco Pero bueno Pensan que yo no sé Disfraz Si es caro Pero yo creo que Que es uno Que han estado esperando Muchísimo Porque es sencillito Pero Lo voy a Lo voy a ir a comprar Espero que lo tengan Todavía así No voy a ser Que lo voy a comprar Y ya no esté Bien Quedando primero No voy a comprarlo Ah y el domingo Chicos y chicas Directo Este domingo Va a ser en la mañana Ya A ocho y media Si ya llega A fallar El directo Se hace video En estreno A las 7 de la tarde Hora Chile Me quedé atrapado Ah que estúpido Bueno al menos Voy segundo No te puedo creer Y me golpeo Y me golpeo yo mismo Dios No casi me caigo Al vacío No recomiendo Ir a los signos de preguntas Chicos y chicas Me pongo que largo Bueno al menos Al menos que Segundo Chicos No es malo No es malo Continúa Recuerden chicos También que Tengo mi tercer Canal de YouTube Para que lo vayan a ver Y Mi tercer Y mi segundo Canal de YouTube Para que lo vayan a ver Chicos Otra vez Choqueé En esta cuestión Me congelaron Nooo Posición invertida De nuevo Nuevamente Segundo Chicos Otra vez Ah pero si Hace 10 Estás saliendo Esa cuestión Oye Ese auto rojo Siempre me ha hecho La vida imposible ¿Se acuerdan cuando Jugué El El Bad Will En el segundo Canal Bad Will De Android Ganó Primero Bueno Chicos Espero que les haya gustado Si es decir Déjame tu me gusta Si no te gustó Obviamente no hagas nada Suscríbanse en mi canal La gente que le gusta De ver este tipo De videos Sin las que se indica Más chicos Muchas gracias Muy buenas noches